El Caramelo de la Boca Estaba bastante bien Y las cosas que nos arrepentiríamos Tienen que ver con lo formal o con lo ejecutivo No haber hecho cosas que tienen que ver con los contratos O con los managers o con los productores Mientras éramos chicos Haber entendido que el productor artístico Es una figura importante dentro de los discos Esto lo aprendimos recién con los últimos tres discos Pero en general, la verdad Cuando vemos compilados de fotos, videos y qué sé yo La verdad que venimos bastante bien los masacres ¿Qué volverías a hacer? Bueno, lo que volveríamos a hacer ya lo hicimos en realidad Que es regrabar uno de nuestros discos de los 90 Nuestro disco Aerial de 1998 Lo grabamos en 2013 de nuevo Eso sí que creo que es lo único que volvimos a repetir Es algo lo cual nos produjo el conocido de Yabú Nosotros desde chico vamos a tocar a Rosario Con Masacre Palestina Mirá, nosotros en Rosario Hemos tocado de día y de noche O sea que nos hemos metido en sótanos Y en lugares con recontra trasnochados Y también hemos tocado en días de la primavera Hemos tocado en campeonatos de skate Pistas de skate Pero la anécdota más rara Es una vez que tocamos en un galponazo Que era una pista de BMX Que BMX es el freestyle que se hace con las bicicletas Y se salta por arriba de las rampas Y como no había escenario Armamos el show arriba de una de las rampas Entonces fue una cosa rarísima para nosotros Como músicos Y para la gente que se quería subir Tenía que trepar la transición de la rampa Y estuvo buenísimo La verdad que estuvo genial Nosotros volvemos de Rosario Y volvemos a la dimensión en la que estamos Que es la del disco nuevo La de las canciones nuevas Y nos metemos de nuevo acá A la fase creativa Desaparecemos un rato del mapa Y nos ponemos con esto que nos gusta tanto Que estamos tan contentos Que son temas nuevas Estrofas nuevas Estructuras Y empezando a abrir el juego Para ver quién nos produce el disco Que se está trabajando Este disco se está manejando Bajo el máximo de los secretismos Así que volvemos de Rosario Y nos metemos en un búnker El show que vamos a dar este viernes En Rosario Va a transitar entre las dos cosas Que estamos haciendo ahora O que hicimos últimamente Que es nuestro show de obras Festecando los 30 años de carrera Con lo cual vamos a pasar por todos los temas De la carrera Por todas las fases y las etapas Y además Estamos revisitando un disco nuevo De los 90 Nuestro segundo disco Se llama Galerías Esperanza Con lo cual también pueden llegar a sonar Canciones de ese disco Raras Jodidas Fuera de lista Que le decimos Este Y después Vamos a tocar algunos covers Vamos a meter algunos covers Algunos clásicos Así que el rock El rock El show de De masacre en Rosario Va a transitar por ese lado Si vieron un show de masacre No se lo pueden perder Te digo la verdad Esto sin falsa modestia Yo de chico he visto Asumo Puedo decir que he visto Asumo Varias veces En la actualidad Vos no podés perderte Un show de masacre No podés perderte La posibilidad de decirle a tus nietos Yo vi a masacre en vivo Así que Este viernes En Rosario Tenés la oportunidad